Les vengo a contar una historia de amor, una historia de esas que indefectiblemente te va a conmover porque tiene que ver con dar de tu propio cuerpo lo que tenés a tu alcance para ayudar al otro. Eso es solidaridad pura, eso es amor. Esto le pasó a esta joven policía, Celeste, que trabaja haciendo obras adicionales, Celeste Ayala, una mujer muy joven que trabaja en el comando de patrullas de Berizo, pero que hace tareas adicionales en el Hospital de Niños de La Plata. Ella estaba recorriendo los pasillos del hospital y empieza a escuchar un llanto de un bebito recién nacido que estaba en la nursería en cuidados especiales. Como buena mamá que es, tiene dos nenas, una de ellas chiquitita, a la que todavía está amamantando, y empieza a escuchar un llanto que ella con su instinto materno le pudo dar significado. ¿Qué le pasaba a ese bebé? Ese bebé tenía hambre. Hambre desesperado porque el bebé tenía ese llanto persistente y casi como pidiendo que alguien le diera eso que ella sí podía darle, que era amor y la teta. Así que pidió permiso a las cuidadoras del piso, a las nurses del piso, para tomar el bebito entre sus brazos, sacarlo de la cunita, y en un pasillo, les cuento que el Hospital de Niños de La Plata no es el pasillo de un hospital precisamente con asepsia, prolijo, había paro, había gente protestando, había gente sacando turnos. Ella sacó la silla al pasillo, se abrió la camisa del uniforme y lo amamantó. Y lo triste de todo esto es la historia detrás de esa foto que fue viral, que es la historia de ese bebé, porque ese bebé llega a estar en esas condiciones, porque ese bebé recién nacido es un bebito desnutrido, que llegó junto a cinco hermanitos a la comisaría, donde paradójicamente ella misma trabaja. Vieron que les conté que ella trabaja en el comando de patrullas de Berizo, así que además Celeste Ayala conocía perfectamente quién era ese bebé y en qué condiciones estaba. Así que lo primero que le llamó la atención fue ese llanto, ese llanto que una mamá en general sabe más o menos a qué responde, aunque a veces te desesperes, pero más o menos interpretás cuando el llanto es de hambre. Y cuando se acercó y vio quién era el bebé, sabía cuál era la historia, porque recordó que a esa comisaría de Berizo había llegado ese bebito y cinco hermanitos que habían sido separados de sus papás por malos tratos, y en especial ese bebé desnutrido, en un estado realmente desesperante. O sea, la mamá no está con el bebé. No, no tiene posibilidad ese bebé de ser amamantado. Ese bebé fue separado de sus papás, son los bebés que se llaman institucionalizados, y tenía que ser previo a esa situación, internado y atendido, por supuesto con sondas y con el tipo de suministros para poder llevarlo a su peso hasta después definir si es dado en adopción y demás. Así que el gesto de esta mujer policía en verdad es un gesto de amor, es un gesto de mamá antes que de policía, y esa foto la sube su propio compañero, Marcelo, su propio compañero de guardia, e incluso, ¿saben cuándo fue? El día en el que se homenajea a la mujer policía. Así que doblemente, mejor homenaje imposible, doblemente el homenaje desde aquí, desde Morphy, a esa mujer policía que hace las cosas bien, y a esa mamá que no dudó en darle el pecho a ese bebito que tanto lo necesitaba. Vemos lo que decía la propia Celeste. Sí, sí, lloraba demasiado. Ellos habían ingresado al hospital de niños, se los habían sacado a los padres porque estaban en un estado de abandono, eran seis nenes. Bueno, acompañamos con mis compañeros el oficial Heredia Marcos y el oficial Correa Agelén, que aparte de ser compañeros de trabajo son amigos en la vida. Y bueno, los acompañamos a ellos hasta el lugar para que los atiendan. Y nada, los dejamos ahí. Cuando volvimos en recorrida, el bebé lloraba demasiado. Yo me acerco a la cuidadora con la que estaba y le digo, me parece que tiene hambre. Y me dice, sí, sí, tiene hambre. Le digo, mirá, yo tengo una nena chiquita y le doy de amamantar. Si querés, puedo darle la teta. Y la chica me dijo, bueno. Entonces no lo dudé un segundo. Y bueno, me senté y le di de mamar. Bueno, cuando vemos estas historias de una muy buena funcionaria y buena persona, en un hospital como el Sor María Ludovica, de La Plata, donde están los mejores médicos, trabajan muy bien, los mejores pediatras del país están ahí en ese lugar.